Condiciones de filmaria. Bueno, abrimos el Excel Learning con nuestro objeto y vamos por la barrita navegacional. Vemos definidos los objetivos que son correctos y que han sido revisados ya por la profesora. Ahora, vamos con la primera actividad, dice, revisión de contenidos, recordar conceptos desarrollados en el aula sobre el funcionamiento de las distintas estructuras de control y completar con los espacios en blanco. Cómo se denominan las estructuras de control que cumplen una condición lógica determinada. A ver si completamos. La estructura repeat se ejecuta hasta que la condición lógica sea verdadera. Vamos viendo qué va a suceder. Si deseo separar 100 caramelos de una bolsa, ¿qué estructura de control voy a usar? La estructura FOR, la estructura mientras se ejecuta cero o más veces, mientras que la estructura de control repetitiva una o más veces. En la estructura FOR, se conoce el número de veces que se repetirá el bucle a priori. Aquí hago el envío para ver cuáles de las respuestas son correctas. En este caso, los seis espacios en blanco han sido contestados correctamente. Y ahora podemos pasar a la otra actividad. Lo que noto de esta actividad es que por ahí no hay alguna sugerencia que pueda ayudar al alumno o que es demasiado seria la pantalla. Para un alumno de secundaria es como que la noto seria, pero el contenido me parece correcto. Vamos primero haciendo un repaso o afianzando los conceptos que hemos visto de estructuras de control repetitivo. Las diferencias entre cada una de ellas que se pueden observar a través de las respuestas que el alumno tiene que dar. Ahora vamos a análisis de ejemplos. Esta es otra actividad. Aquí tenemos analizar los programas que se muestran en la siguiente tabla y responde a las afirmaciones que se presentan a continuación. Entonces tengo que observar el algoritmo, entenderlo y contestar abajo cuáles de las afirmaciones son verdaderas o falsas. Analizamos, por ejemplo, el ejercicio uno. El ejercicio del programa uno es uno de los más usados para repetir una secuencia de instrucciones, sobre todo cuando se conoce la cantidad exacta de veces que se quiere ejecutar una instrucción simple o compuesta. Aquí observo un error. El ciclo, ah no, el ciclo del programa uno es uno o podría ser la estructura de control repetitiva que se usa en este programa, es uno de los más usados cuando se conoce la cantidad exacta de veces que se va a repetir. Y en este caso sería, bueno, falsa, porque la estructura mientras se utiliza con condiciones lógicas y no sabiendo la cantidad de veces que se va a ejecutar con exactitud. Lo mismo pasa para el programa dos y tres. Como actividad me parece buena, puesto que tienen que analizar, observar la característica de cada una, el uso específico de cada una de las estructuras de control repetitiva. Análisis del ejemplo dos. Dado los siguientes algoritmos, seleccionar las respuestas. Aquí nos ofrece un algoritmo resuelto y nos dan distintas opciones de solución de ese algoritmo. ¿Qué tiene que hacer el alumno en este caso? Interpreto, analizar el algoritmo. Podría ser utilizar una prueba de escritorio que lo ayude a ver cuál es el resultado a partir de este programa y a partir de los valores que toma cada una de las variables y la estructura de control que se utiliza. Interpreto, analizar el algoritmo. Aquí tengo un c en cien, un contador, mientras sea mayor que cero. Va a mostrar el valor de c. Entonces aquí en este caso mostraría el primer valor de c, que sería cien. Imprime los números del cien al cero, del cien al cero en orden decreciente. Imprime los números pares entre cero y cien. Aquí en realidad no está haciendo, porque hay un pequeño error. Imprime los números del cien al cero en orden decreciente. Esa sería la respuesta, pero no imprime hasta el cero. Imprime hasta el uno, porque si es mayor que cero, nunca ingresa a tomar el cero. O sea que aquí hay un pequeño error en la actividad que vamos a corregir. Análisis de soluciones a través de un video. Bueno, observar un video que se muestra, que muestra el proceso de conversión de decimal a binario, analizar los algoritmos presentados e indicar los mismos. Bueno, aquí deberíamos acceder a ver el video, pero no lo vamos a hacer para agilizarlo, para hacer más rápido la presentación. Y aquí tenemos las dos soluciones propuestas. Otra vez, el alumno debe analizar, debe hacer una prueba de escritorio, podría usar alguna herramienta externa, como el programa SL2, para que permite editar, que permite ejecutar y ver los resultados de un algoritmo hecho en pseudocódigo, y contestar, verdadero o falso, según corresponda, previo al análisis. Que también está bien. Modificación del algoritmo. Bueno, hay un algoritmo que representa o que soluciona la serie de Fibonacci, ¿sí? Aquí también observo que como se puede, le pedimos una modificación, podría ser no recomendable sugerirle con qué otra estructura de repetición modificar. Simplemente se podría decir que lo modifique para hacerlo más general, porque en este caso se va a calcular la serie de Fibonacci para o hasta el número 50. Lo que se pide es que se la modifique para cualquier número. Bueno, entonces, podría ser bueno no sugerir con qué estructura de control modificarlo, que quede a la libertad del alumno cómo modificarlo. Desarrollar los algoritmos en pseudocódigo, que es la otra actividad, utilizar la estructura de control más conveniente. Aquí se deja librado al alumno qué estructura de control va a utilizar para el desarrollo completo de dos algoritmos. Hasta aquí me parece perfecta las actividades, van de menor a mayor, hay un repaso de conceptos, hay utilización específica de cada una, marcando para qué casos son útiles cada una de las estructuras, después viene una parte de modificación de algunos algoritmos y finalmente llegamos a que el alumno pueda desarrollar sólo un algoritmo y ejecutarlo, probarlo. Lo que sí observo, vuelvo a repetir, es como una seriedad que carece de alguna opción más divertida. Se podrían hacer sugerencias en cuanto a teorías, a la teoría, hacer alguna salvedad en cuanto a la teoría. Por ejemplo, aquí en el caso de la revisión de contenido con el relleno de los espacios en blanco, esto es lo único que puedo, me parece absolutamente usable, la secuencia en la que he sido desarrollado de menor.